El buen samaritano. Hace mucho tiempo se propagó por el mundo la noticia de que había un extraordinario maestro en Jerusalén. Se trataba de Jesús, el hijo de Dios. Él ayudaba a los enfermos y daba consuelo a los desamparados. Respondía a las preguntas de la gente y les hablaba acerca de Dios. Jesús viajaba de un lugar a otro y por donde quiera que iba, la gente escuchaba con atención. Lo que él decía. ¿Cómo saben? Los ángeles de los niños siempre están muy cerca de Dios en el cielo. Impon tus manos sobre mi bebé. Ora por mi hijo, Señor. No, márchense. Uno de sus discípulos reaccionó enfadado. ¿No se dan cuenta de que Jesús está ocupado y no puede perder el tiempo con niños? No esperen. El reino de mi padre está formado por gente que confía y ama como los niños. Para Dios, cada niño es un tesoro especial. Como mi discípulo debería saber que los niños son siempre bienvenidos. Lo siento, Señor. Toma. Por favor, regresen. Estaba equivocado. Jesús bendecirá a sus hijos. Jesús siempre tenía tiempo para todos. Pobres y ancianos, enfermos y sanos. ¡Maestro! Si en verdad tú conoces todas las respuestas, dime, ¿cómo llego al reino de los cielos? Tú que has estudiado la ley de Dios, dime, ¿qué opinas? Bien, la ley dice que debo amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente y todas mis fuerzas. Y que debo amar a mi prójimo y a los demás como a mí mismo. Es cierto. Pero espera. He comprendido todo, menos la última parte. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo amar a los demás? Bien, que respondes Jesús. Te contaré la historia de un hombre joven que partió de Jerusalén hacia Jericó. Como de costumbre, el hombre revisó cuidadosamente su dinero tal como le había dicho su padre. Y emprendió el viaje. Hola. Buenos días. A lo largo del camino, el viajero iba saludando a otros viajeros, entre ellos a un sacerdote del templo. Que tenga un buen viaje. También usted. El hombre prosiguió su viaje. Más tarde se encontró con otro viajero. Era un levita. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el templo. Gracias, gracias, amigo mío. Le deseo buen viaje. Lo mismo. A medida que transcurría el tiempo, el viajero veía menos y menos gente en el camino. Vaya, no estoy solo. ¿Qué ave tan hermosa? Creo haber visto un ave como esta. ¡Oh, padre! ¿Podemos mirar las aves? Siempre lo hacemos, hijo. Oh, padre, ¿no te parecen adorables las aves? Adorables las aves. Adorables las aves. Sigamos. Tu madre nos envió a comprar almendras para la cena. Ellos viven cerca de nuestra casa, ¿verdad? Sí, ellos son nuestros vecinos. Son personas buenas. ¡Oh, padre, mira! ¿Y quién es él? ¿Él? Él no es de Jerusalén. Es de Samaria. ¿Es un samaritano? Hijo, ven acá. Los samaritanos no son como nuestros vecinos. Son nuestros enemigos y no podemos confiar en ellos. El niño aprendió que debía desconfiar de cualquier persona que viniera de otro lugar. Ten cuidado con los samaritanos. Recuérdalos siempre. Ten cuidado con los samaritanos. Cuando el viajero se encontraba completamente solo en el camino, un extraño se le aproximó. Él sintió miedo porque su padre siempre le había advertido que tuviera cuidado con los forasteros. Pero a aquel forastero no le importunó. Saludos, pequeño amigo. Aquí tienes un obsequio. ¡Oh, perdón! No los había visto. Muy buenos días, viajero. Buenos días. Hola. ¿Ustedes son de Jerusalén? ¡Oh, qué alivio encontrarse con amigos tan lejos de casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene usted un puño muy fuerte! Y eso que aún no ha visto nada, viajero. ¿Ah? ¡Sujétenlo! ¡Ah! Pero... ¿Qué... ¿Qué hacen? ¡Oh, no! ¡Deténganse, por favor! ¡No, no, no! ¡Deténganse! ¡Por favor! ¡Oh! ¿Por qué lo hacen? Son mis vecinos Entréguenos todo el dinero que traigan, viajero ¡Vámonos de aquí! Los ladrones se llevaron el dinero del viajero y sus alajas y lo dejaron malherido ¡Auxilio! ¡Alguien puede ayudarme! Pero nadie pudo escuchar sus gritos de auxilio Arrastrándose trató de regresar al camino ¡Oh! Yo sé que me ayudaría si pudieras, amiguito El infortunado viajero permaneció en la zanja por horas ¡Oh! ¡Alguien viene! ¡Es el sacerdote! ¡Qué suerte! ¡Me ayudará! Pero estoy débil El viajero necesitaba ayuda, pero estaba demasiado débil aún para pedirla ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Alguien debería ayudar a este pobre hombre! El sacerdote pasó de largo y continuó su camino ¡Oh! ¡Oh! ¡El sacerdote! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah Me llamó un amigo. Ayúdeme, por favor. Por favor. Por favor, amigo. No, no puedo. Al igual que el sacerdote antes que él, el levita siguió su camino. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Acaso nadie puede ayudarme? Al acercarse la noche, la salud del infeliz viajero había empeorado aún más. Oh, mi amiguito. Me temo que no estaré con vida cuando llegue la noche. Dime, Dios, ¿dónde está mi prójimo cuando lo necesito? Al caer la noche, otro viajero pasaba por el camino. Oh, alguien se acerca. Oh, no. Ten cuidado con los samaritanos. Recuérdanos siempre. Precisamente cuando más necesito ayuda, aparece un samaritano. Tal vez no me haya visto aún. ¿Quién es? ¿Qué le sucedió? No importa. Necesita ayuda. Ya regreso. No regresará. Estas son medicinas para curar sus heridas. Se aliviará. Señor, no lo entiendo. Lo llevaré a un lugar seguro esta noche. ¿Por qué lo hace? Usted es samaritano. Ah, así que usted ya conocía a mi gente. La gente que por allí pasaba no podía creerlo. Un samaritano estaba ayudando a un israelita. No hable. Necesita recuperar sus fuerzas para el viaje. Espero que esto no le duela mucho. El samaritano condujo su asno hasta una pequeña posada. ¿Hubo un accidente? ¿Se encuentra bien? No, llevémoslo adentro. Por supuesto. ¿Fue un viaje agotado? Sí, claro. Ese hombre aún está vivo. Sí, yo también lo vi. Dime quién es el que lo acompaña. Pero si es un samaritano. Un samaritano no le prestaría ayuda a un israelita. ¿O sí? ¿Qué me dice? Solamente descanse. Mil gracias. Durante toda la noche, el samaritano veló por aquel hombre malherido. Parece que se encuentra mejor. Hoy debo salir en viaje de negocios. Con este dinero, podrás darle todo cuanto él necesite hasta que yo vuelva. A mi regreso, yo te voy a pagar lo que haga falta. No sé cómo agradecerle. Pregunté a Dios dónde estaba mi prójimo cuando más lo necesitaba. Y me dio la respuesta. Y el samaritano cumplió lo prometido. Unos días más tarde, llevó al viajero de regreso a Jerusalén. ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo, ahora lo sé bien. Prójimo es mi amigo fiel, en quien confiaré. ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo, lo sabemos bien. Prójimo es mi amigo fiel, al que ayudaré. Busca a tu prójimo y siempre estarás. Dándole amor y paz, si muy triste estás. Y de la mano iremos tú y yo, ayudando al prójimo, como manda Dios. ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo, ahora lo sé bien. Prójimo es mi amigo fiel, en quien confiaré. ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo, lo sabemos bien. Prójimo es mi amigo fiel, al que ayudaré. Si con el corazón tú sabes mirar, por siempre el prójimo te encontrarás. Busca a tu prójimo y siempre estarás. Dándole amor y paz, si muy triste estarás. Y de la mano iremos tú y yo, ayudando al prójimo, como manda Dios. Nuestro Padre. Ahora respóndeme, ¿cuál de aquellos hombres fue el prójimo del viajero? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Es muy fácil, fue aquel que se apiadó del viajero. Eso es lo que todos debemos hacer, tener compasión por todas las personas. De manera que no solo deben amar a su familia o a sus amigos. Amen a sus semejantes, especialmente a los desvalidos. Vivan su vida como buenos samaritanos. Así lo haré. Adiós. Adiós. Oh, déjame ayudarte, mi pequeño prójimo. La historia que narró Jesús se propagó por todo el mundo. Y ahora se le llama buenos samaritanos a todas aquellas personas que ayudan a los desamparados. Según los dos Matos y los Nervos. Con los dos. Con los dos. Y por las dos. Con los dos. Reyes. Con los dos.